Eeeh, ¿y qué? ¡Pase chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ultimate Team En el que vamos a hacer de nuevo SBCs, ¿cuáles? Vamos a hacer el SBC del híbrido de Países, sí, híbrido de países, vale Pensaba que me iba a equivocar, eh Vamos a hacer el SBC de híbrido de países Y además, vamos a hacer un nuevo jugador del año Que bueno, en este caso, que no es jugador del año, es MVP Pero vaya, es como los jugadores del año que hemos venido haciendo En estos últimos vídeos Valeri, jugador del año o MVP de la MLS Esta temporada Y además, como he dicho Este híbrido de países Tengo también por ahí para abrir las recompensas de Squad Battles de esta semana pasada Así que, nada, tenemos varias cosillas para ver hoy Vamos primero con 4, realmente me da igual Vamos con el híbrido de países, que son 4 SBCs, vale Y vamos viendo poco a poco Este es el primero, cuádruple se llama Y este es el equipo que tenemos Alcácer está aquí porque Porque lo fiché y al final tuve que hacer algunos cambios Da igual Ya lo venderé Alcácer, no hay prisa Entregamos la plantilla y nos hagan un sobre de jugadores oro premium Si no me equivoco, este sobre es de 25.000 monedas Si no me equivoco, eh, si no me equivoco Tenemos aquí el siguiente, un sobre oro premium Un sobre de 7.500, la verdad, sobre Bastante flojo, pero bueno, estoy viendo que el equipo es de plata Tampoco hemos gastado mucho Aquí hay jugadores que sobran, bastantes jugadores que sobran de hecho Jugadores que en algún momento venderé Sí, en algún momento, no sé cuándo No sé cuándo, pero sí que he tenido que cambiar bastantes cosas en estos SBCs Bien porque no había un jugador, un jugador estaba extinto Porque estaba muy, mucho más caro del precio real Y decidí cambiarlos Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Tenemos aquí el siguiente Hacen falta 8 Eh, plantilla de la Liga Belga Con un jugador aquí de la Ligue 1 Y ya está El resto son todos de la Liga Belga Vale, pues ya está Este es el siguiente y tenemos un sobre de jugadores Top de oro Este sobre ahora mismo no sé qué precio tiene, la verdad, pero Yo creo que es un buen sobre Yo creo que es un buen sobre Y por último tenemos este de Orgullo Nacional Que nos dan un mega sobre Vamos a hacerlo también Vamos a entregarlo también Una plantilla de la Premier, como estáis viendo Muchísimos jugadores del Watford Que es el equipo con más internacionalidades diferentes, creo No estoy seguro de eso, pero creo que sí, eh Es el equipo con más jugadores de diferente nacionalidad Y nada, pues vamos a entregarle un mega sobre, como he dicho Que nos dan por este Y ahora vamos a ver la recompensa general Que ahora mismo no sé lo que es Un mega sobre único Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Tenemos aquí cinco sobres bastante interesantes Para ver Estoy haciendo ahora el de híbrido de Liga y País, ¿vale? No lo tengo hecho Así que ya lo dejaremos para otro vídeo Pero el que sí tengo Es este que he dicho del MVP de la MLS Que es Valery Lo estáis viendo aquí, que además está bloqueado, ¿no? Y bueno, pues una plantilla de la MLS Con unos cuantos jugadores aquí Un par de jugadores de Olympiacos Tenemos también un lateral izquierdo Que no es el lateral izquierdo Que es el carrilero derecho, belga Quedaba aquí bien con estos dos Y era barato Era un IF barato Había que poner un IF en esta plantilla Y este era de los más baratos También sabiendo que tenemos a Miñolet en la portería En fin Un equipo interesante Que no ha sido muy caro Y que nos va a permitir conseguir a ese Valery MVP Que acabáis de ver Pues ya está Ya están todos los SBC hechos Y ahora Ahora toca lo bueno Ahora toca abrir sobres Ahora toca ver Si nos vuelvo a tocar Berratti No nos va a tocar Berratti Evidentemente De hecho no creo que nos salga ningún IF caminante En mucho tiempo De hecho puede que sea Puede que Berratti haya sido O mejor dicho El único que Que me vaya a sacar yo en este juego Pero bueno Ya iremos viendo con el paso del tiempo Valery Estáis viéndolo aquí 87 de tiro 87 de pase 85 de regate No hay más que ver No hay más que ver, ¿vale? Con esas tres stats Se define Se define Valery Vale, pues ya está Ya no hay mucho más que ver El próximo SBC seguramente Va a ser este El de la Liga De Arabia Saudí La Liga Árabe Seguramente sea este El próximo que hagamos, ¿vale? Y bueno También meteremos seguramente El de Hibrido de Liga y País Que lo tengo ahí a medio hacer En Squad Battle Si estáis viendo Esta semana estoy ya en Oro 3 A falta de dos partidos Y de una actualización Así que va bien ¿Vale? Va bien Y nada Tenemos 13 sobres Vamos a ir de peor a mejor Hay muchos sobres Malos Pero hay sobres interesantes Como los que hemos conseguido En este En estos dos SBCs, ¿no? Vamos a ir con este Sobre de recompensa de plata Este es un objetivo Que sinceramente No lo he abierto Porque tenía la lista llena He tenido que vaciar un poco la lista Antes de Antes de hacer este vídeo Porque si no Íbamos a tener un problema No voy a ponerla de la lista Evidentemente Porque Por lo que acabo de decir Así que todo para el club Y ya está En estos sobres no espero nada La verdad Si me toca una forma física Única de plata Pues estaría bien Pero No tiene pinta Que me sale aquí Constantindis O algo así Pasando Pasando Mira, los contratos de plata No son malos, eh Dan Dan bastantes partidos A los de oro En fin Con los sobres de plata afuera Tenemos que decidir ahora Que sobres son los mejores En el de 15.000 Fue en el que me salió Verratif Cuidado Cuidado En el de 15.000 Que no es ninguna tontería Tenemos mega sobre Sobre oro premium Vamos con el sobre oro Yo creo que es el peor de todos Aquí Me saldrá un jugador único Sí, no, no lo sé Eh, no No, no es único No es único Y es Leiva Es Lucas Leiva Lucas Leiva Del Alaccio Ex de Liverpool Alessandrini está por ahí Chalo va Muy bien Sí Tres estadios Tres estadios Uno de ellos de plata Madre mía, de verdad Bueno, vamos a abrir Los de 7.500 Tío, son cuatro sobres de 7.500 Podría tocarme algo Podría tocarme algo Hombre, el jugador único Lo doy por hecho Ahí está Y es Brasileño Medio centro Fred Pues vale Pues vale Pues vale Fred Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Pues vale Vale No creo que valga nada La verdad En fin, seguimos Voy a abrir el de en medio Porque sí Porque quedan tres Y abro el de en medio Y ya está Y no hay más ¿Qué tenemos aquí? ¿Jugador único por lo menos? No Gaze Tío, ni jugador único En serio Si hubiese comprado este sobre Me dolería más El sobre es de un SBC O de alguna tontería Pero aún así molesta Kike Setien Lo tenemos por aquí Lo voy a guardar Kike Setien Seguramente me lo quede Porque ya sabéis Que cuanto más entrenadores Tengáis en el club Más aumenta el porcentaje En la renovación de contratos Y eso pues Al fin y al cabo Sale bien Sale bien Otro sobre de 7.500 No hay único Tío, no hay único De verdad Voy a sacar Un único En cuatro sobres De 7.500 ¿O qué? Orbán Todavía queda un sobre Todavía queda un sobre Podemos hacer que Que acabe en 50-50 Pero pinta mal Pinta mal La verdad Pinta bastante mal Vamos Con el último London Stadium ¿Qué estadio es ese? No sé qué estadio es Sobre Euro Premio El último De 7.500 Llevamos un único Dos no único Y venga Dos a dos Venga 50-50 Bien Bueno Más o menos Lateral izquierdo Alemán del Dormund Schmelzer Oye pues Schmelzer Ni tan mal ¿Vale algo Schmelzer? Eh No Mil monedas Bueno Algo es algo El escudo del Barça ¿El escudo del Barça Valdrá algo? El escudo del Barça Nada ¿Verdad? No No parece que valga nada Pues nada No nos ha tocado Nada interesante En los Orders En los Orders El 7.500 Tampoco en el de 5.000 Ni en los Plata ¿Qué tenemos ahora? Ahora ya tenemos complicaciones Porque hay que pensar Qué sobre puede ser mejor Voy a abrir este Que es solo de dos jugadores Vale Yo creo que este No nos va a traer nada Sinceramente Lo de Neymar fue Fue la suerte de De nada Panel Tío Alemán Defensa Botem 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 No 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 Joguedes 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 Tío Tío No me jodas Encima he repetido Claro Si a Joguedes Lo tengo yo en mi implantilla Si Joguedes No vale nada Tío No me jodas Joguedes No Joguedes No A ver Le do El triángulo Ah Que es intransferible Ah Muy bien Muy bien Oye Muy bien Pues nada Pues el Joguedes Mío Pues a la lista Ya está Muy bien Y a ti Y a ti Pues te voy a mandar al club Y ya veré que hacer contigo Madre mía tío Defensa Le mandame a bote No me desahoguedes Y encima intransferible No sabía que era intransferible No sabía Os lo juro Que no tenía ni idea Vale Nos quedan Cinco sobres 15.000 Estos dos Que no sé que precio tienen Pero este top de oro No es malo No es malo Diez jugadores único Eh Diez jugadores oro Perdón Seis únicos Estos son Diez jugadores oro Tres únicos Este es el doble Es el doble Son casi los mismos sobres Lo que pasa es que este te trae el doble de jugadores únicos Y después tenemos el megasobre y el megasobre único Que en el megasobre te dan 18 únicos Y en el megasobre único todo es único Como su propio nombre indica Vamos con este Yo creo que este es el peor de todos Tres jugadores oro único Que ni siquiera te aseguro que los tres oro Que los tres únicos sean oro Puede ser Un oro y dos plata únicos No lo sé ¡Panel! ¡Ojo! ¡Español! Mi docente ofensivo Mata Mata No tío Dame Asensio Dame Asensio A ver No sé qué precio tendrá Mata Pero me imagino que Asensio cuesta más Oye pues dos paneles llevamos ya Ni tan mal Vale No sé qué acabo de hacer Lo siento Volvemos aquí Vale Ya está Ya está ¿Cuánto cuesta Mata tío? A ver Ojo 4.000 4.000 4.000 Asensio cuesta un poco más Pero bueno 4.000 monedas Oye pues Pues ni tan mal Ni tan mal Vale Bien 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 Ha salido un panel tío No esperaba nada en este sobre la verdad Lo estaba diciendo Que este sobre era una mierda Y al final pues ha tocado Vale pues aquí tenemos un megasobre Vamos con el megasobre Venga no nos lo vamos a pensar más Sobre De 35.000 monedas megasobre Ojo tenemos panel Tenemos panel Tenemos panel de nuevo Tres paneles seguidos Pero bueno ¿Qué locura es esta de Bosnia? De Zeko Zeko Sí vale No he pensado en Pjanic No sé por qué no he pensado en Pjanic Pjanic habría sido mejor que Zeko Bueno da igual Zeko va a valer algo No lo sé Cahill y Diego López Tres paneles en el sobre Comparar precios ¿Cuánto cuesta este jugador? 4.000 monedas Oye 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 pues ni tan mal Ni tan mal Cahill ¿Qué tenemos de Cahill? Cahill 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 Pues otras 4.000 Pues otras 4.000 que me llevo Y Diego López Pues no Diego López Que no costará nada Algo repetido Sí Entrenador de la Super League Coca-Man Pues vale Pues vale pues para la lista Y seguimos Quedan 3 sobres Quedan 3 sobres Y son los 3 mejores Vamos con el de 15.000 Venga no me lo voy a pensar más Tío para qué Sobre el de 15.000 Llevamos 3 paneles seguidos Pueden ser 4 Son 4 Paneles seguidos Ningún IF Tío Dame un IF Hostia Inglés Medio centro De Leopold La llana La llana Sané Sabría que Sané Tenía que salir Tío No salió en el anterior vídeo Pero si salió en este Sané 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 Míralo 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 Sané Que no salió en el anterior vídeo Lo dije Lo dije Que Sané Tenía que salir en alguna Y míralo Aquí está Aquí está Sané 82 de media No es panel Pero vale más que la llana Muchísimo más que la llana Seguramente ¿Cuánto vale la llana? 2.000 3.000 monedas Vale Está saliendo muy rentable esto Está saliendo muy rentable esto Están saliendo bastantes cosas 4 paneles seguidos Es que con la tontería Llevamos 4 paneles seguidos Y quedan 2 sobres Megasobres únicos Sobres de jugadores top de oro Aquí te asegura 6 jugadores Únicos No todos tienen por qué ser de oro Pero sí que te asegura 4 únicos de oro Te asegura Porque como máximo Hay 2 platas 4 oro únicos Te asegura Y aquí te asegura Más únicos Yo creo Aquí te salen más jugadores Aquí te salen más de 4 jugadores Vamos con el sobre de jugadores top de oro No sé cuál es mejor No sé cuál es peor Pero lo otro que yo creo Que te asegura Más jugadores únicos No tenemos panel No No hay panel No hay panel No hay Menyede No No 81 de media 81 de media En serio En serio En serio Sí, sí Completamente en serio Pues vale Pues vale Pues Pues es lo que hay Puede ser lo que hay Y queda un sobre Mega sobre único Pues A darle a mega sobre único A ver si tenemos un if Tío A ver si me sacas un if Si me sacas un panel En condiciones Media alta No No hay panel Diego López No Voy a 81 otra vez Me he dejado estos dos sobres Para el final Porque pensaba que iban a ser Los mejores Y Y Y Y de mejores Estáis viendo que tiene poco De mejores Tiene Tiene poco Muy poco Madre mía Cinco formas físicas de equipo Eso es una Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Y es una maravilla Todo En fin Bueno Han salido cosillas Han salido Bastantes paneles Ninguno así muy caro Sané Sané 15.000 monedas O así Costará Pero bueno Yo creo que ha sido un buen vídeo Yo creo que ha sido un buen vídeo Hemos visto el SBC Hemos visto El SBC De híbrido de países Creo que es el que he hecho Hemos visto también El nuevo MVP De la MLS Y Bueno pues Pues hemos visto unos cuantos sobres Y han salido bastantes paneles ¿Qué más queréis? En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme en comentarios Si queréis un vídeo Ya lo tenía pensado de antes Pero bueno Os lo comento Y así Reforzáis la idea O no Tengo pensado hacer un vídeo Con los jugadores del año Que tengo ahora mismo Y con los que vayan saliendo Así que si queréis un vídeo Con estos jugadores Haciendo una plantilla Y jugando con esa plantilla Pues Dejadlo en comentarios Y Lo veremos Lo veremos Seguramente En el canal Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós